Y continuamos con más información, esta vez para hablar de la afectación por la falta de diésel desde la Cámara Agropecuaria de Cochabamba. Señalan que hay una linda paralización de este sector debido a que 800 toneladas de alimentos parten hacia el interior del país y otras 200 toneladas son exportadas a Argentina. El agrocochabambino ha afectado por la falta de combustible, sector que necesita con urgencia de diésel para los medios de transporte, a su vez de gasolina para maquinaria. Son más de 40 mil familias que mueven entre 800 toneladas de alimentos por día, esto en el mercado interior del país. El transporte es fundamental, la transitabilidad en el transporte lo es todo y lentamente si es que no hay combustible todos los sectores se van a paralizar. Ahora recordemos que nosotros desde el trópico hacia occidente traemos un promedio de 800 toneladas día promedio, entre que hortalizas, verduras, cítricos, peces y otros productos. Y son otras 200 toneladas entre banano, palmito y piña que se exportan al mercado exterior. Sacamos fácilmente unas 200 toneladas de exportación hacia la Argentina de banana, piña, palmito y asimismo de Santa Cruz tenemos más del 70% del insumo al sector pecuario, vale decir para el sector agricultor, porcinocultor, lechero. Y son filas interminables que se registran en surtidores del trópico y la falta de combustible va paralizando de a poco la producción alimentaria. Hay decenas y decenas de camiones parados en los diferentes municipios del trópico de Cochabamba, vale decir, en los cinco municipios esperando este combustible fósil desde hace aproximadamente dos días. Y esto no solamente perjudica sino empieza lentamente a paralizar la producción. Desde la Cámara Agropecuaria de Cochabamba hacen votos para que autoridades nacionales puedan resolver este problema. Y también hay problemas con la distribución de combustible esta vez en La Paz, donde la mañana de este sábado se pudo observar una larga fila de buses interdepartamentales y también camiones de alto tonelaje. Estas filas se extendían por varios metros buscando cargar combustible. La molestia es evidente entre los conductores. Nosotros echamos, hacemos una vuelta y siempre cargamos acá, porque en Cochabamba está peor, peor. Allá sí que no hay ni un poco de diez, entonces nos ve más factible, por lo menos aquí, por lo menos nos avestecen, por lo menos, ¿no? Antes nunca se esperaba, casi generalmente no había mucha, ¿no? O sea, siempre era fluido. Tenemos que esperar cuarenta y ocho. Y ante estas largas filas para cargar combustible, escuchemos qué es lo que dicen desde la ANH. Carlos Villena tiene la información. Sí, buenas tardes, compañeros. Nosotros estamos en la estación de servicio de la avenida Montes, donde este sábado por la mañana se ha presentado una larga fila de flotas y de camiones para cargar diésel. Vamos a consultar al director distrital de la ANH cuáles son los motivos para esta larga fila. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, gracias por la cobertura. Nos encontramos en este momento en la estación de servicio Volcán, donde se registran filas para cargar, ¿no? El transporte interdepartamental, los buses están realizando la comercialización. Esta mañana lo que ocurría era que los buses llegan con los pasajeros, descargan a los pasajeros en la terminal de buses y se apersonan a la estación de servicio a cargar el combustible. En este entendido, ellos reciben vales porque tienen contratos con esta estación de servicio y con esos vales vienen las diferentes líneas de buses, ¿no? Tenemos que entender que cada bus tarda entre 15 y 20 minutos para realizar su carguillo y es por eso que se pueden observar que se generan filas. Ahora, Jorge, ¿cuál era la demanda en meses pasados de diésel en el país y cuál es la demanda actual? ¿Hay la suficiente cantidad del carburante? En anteriores meses la demanda promedio diaria era de 1.6, 1.8 millones de litros, dependiendo el día. Como ha informado el ingeniero Germán Jiménez, el director ejecutivo de la NH, del 1 al 14 de mayo se ha incrementado en 10 millones de litros y hasta el fin de mes se incrementó en 14 millones de litros. Esto por una especulación, por audios en redes sociales y videos que han circulado tratando de desestabilizar este abastecimiento. Es por eso que tenemos el suficiente combustible, se garantiza el abastecimiento y se han despachado más de 2.5 millones de litros la anterior semana para cubrir esto. Y esta semana estamos con saldos estables y se está distribuyendo el combustible. ¿Cuánto se importa ahora? ¿Cuánto se importaba antes, don Jorge? En el departamento de La Paz, como les decía, la demanda diaria es de 1.8 millones de litros diarios que se realiza tanto en diésel como en gasolina. Y en este momento estamos cubriendo la demanda diaria y dando incluso, como la anterior semana, más de 2.5 millones de litros adicionales para cubrir esta demanda. Que ha sido una especulación que ha generado una sobredemanda, pero que se está cumpliendo a nivel La Paz, a nivel departamento en su totalidad para poder anular estas filas, no cancelarlas y que alcance el combustible. Pedirle a la población que no caigan en esta especulación. Finalmente, Jorge, los transportistas se quejan, señalan que esta situación se replica en otras ciudades del país porque no estaría llegando la suficiente cantidad de diésel y por eso se forman las largas filas, la larga espera. No, el combustible está garantizado para todo el departamento. La Agencia Nacional de Carburos garantiza el abastecimiento en todo el departamento de La Paz, en todas las estaciones de servicio y en esta estación que es la principal, está garantizado. Bien, muchísimas gracias al director distrital de la ANH La Paz. Compañeros, nosotros con este reporte volvemos a Estudios.